El Corazón Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar, pobre de mí No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Delante de la Virgen Sin mi arrodillo le pido que no me haga sufrir más Que me haga ese favor No hacerme padecer Si no está la razón voy a perder Pobre de mí Que me haga ese favor No hacerme padecer Si no está la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hallo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo Que acabar Solito he de llorar 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 Solito he de llorar